El protocolo ya diseña tres actuaciones importantes. Una primera es la puesta en marcha de infraestructuras de acogida temporal para trabajadores y trabajadoras que hagan ese trabajo de forma temporal. Una segunda es la puesta en marcha de sistemas ya de derivación para habitar, de viviendas en los núcleos urbanos, no en zonas marginadas, sino en los núcleos urbanos, con coordinación, con itinerarios de inserción sociolaboral, con los servicios sociales correspondientes. Y una tercera actuación, que sería el diseño de un plan que creemos y estamos convencidos que partiendo de esta provincia puede ser extrapolable como modelo a otras provincias españolas, como Almería, donde también estamos iniciando las actividades, o la región de Murcia o la provincia de Albacete, que son zonas donde también tenemos este problema en nuestro país. Se constituye una comisión de seguimiento en ese protocolo para que sigamos trabajando conjuntamente las distintas administraciones y la verdad es que tenemos que felicitarnos de que esto hayamos podido hacerlo de una forma bastante rápida. Yo quiero felicitar a los dos ayuntamientos, por supuesto también a la consejera Rocío Ruiz, que ha impulsado y ha ayudado de una forma determinante, pero quiero felicitar a estos dos ayuntamientos porque la verdad hace apenas mes y medio que estuvimos por aquí poniendo en marcha los primeros pasos de este proceso y en mes y medio ambos ayuntamientos, Moguer y Lepe, han presentado proyectos de buena calidad, bastante avanzados, bastante concretados y la verdad esto lo que demuestra es que cuando las administraciones se ponen a trabajar conjuntamente sin perder el tiempo las soluciones pueden ser rápidas. En nuestra opinión, esto es un problema que afecta a un porcentaje de trabajadores del campo muy reducido. Con lo cual, nuestra voluntad es forjar alianzas con todos estos actores, con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos, con las organizaciones sociales, empresariales y sindicales, para que entre este año y ojalá el año que viene, demos por solventado este problema en esta provincia. Esa es nuestra voluntad.